tranquilo sé que hay un conducto diferente y sé que también tiene ampolla diferencial ya no voy a nombrar lo que es ampolla diferencial la tenéis que saber sé que tiene ampolla diferencial, el primer aporte al tiro, ¿quién más tiene ampolla diferencial? el perro y el gato no, y me adelanto los chanchos tampoco no tienen tampoco después voy a esta glándula voy a desastrarme acá sé que los bovinos tienen una S peñana nada, queda claro lo que voy a ver una S peñana y sé esto que el el pirulón del bovino que debe ser una quería que lo hagamos de la otra semana así pero no, tranquilo ¿cachai? tiene una túnica alcojina peñana ¿se acuerdan cuál era la túnica alcojina peñana? lo que hay por fuera fibrosa ¿qué significa fibrosa? significa que no se extiende queda claro, sí y sé que el pirulón del bovino debe tener unos 50 70 centímetros pero no se extiende perdón pero no se dilata porque la túnica alcojina es ¿qué pasa aquí? y espero que me entiendan y me doy cuenta algo al tiro que tiene una S peñana pos-escrotal ¿sí o no? al tiro ¿qué pasa aquí? cuando tiene erección el toro la erección no hay que entenderla como en lo humano que se le para que acá no lo tuve que aumenta en grosor y en longitud como en los pobres o en lo humano no aquí la erección la tenís que entender como es la exteriorización del pene me explico cuando se directa cachante corpus no se empujó ¿sí o no? la erección es porque eso se llena de sangre ¿está? y aquí también pasa que se llene de sangre pero imagínate que tú tenías una llave dobla una manguera dobla y aburís toda la presión del agua ¿qué hace la manguera? y aquí pasa lo mismo cuando el toro cacha la tora y le gusta y se le para el pirulón llena de sangre y la S peñana se pierde y el pene se exterior y se brisa ¿se entiende lo que viene? eso y eso pero pasa algo a la vez fíjense por favor para que entiendan a lo largo del prepucio y esto quiero que lo vean hay un músculo que va a tirar el prepucio para atrás ¿se entiende lo que viene? y ese músculo se llama el retractor del prepucio ¿se entiende por qué retractor? lo retractra es decir que cuando se le para ¿se entiende lo que lo hicieron? y se exterioriza el pene y se pierde la S peñana los retractores ¿para dónde tienen el prepucio? de forma tal de que el pene quede más al expuesto ¿queda claro? ya los toros son de eyaculación fulminante el toro es de los que dura 10 segundos con suerte con suerte así que cuando llegan viejo toro sirve soy un gran toro no vas a ganar 7 segundos 10 segundos con suerte ¿estamos? poscoito miren lo que voy a mostrar porque esto lo tenéis que saber poscoito este músculo se relaja pero hay otros músculos que van a agarrar el prepucio y van a tirar para adelante que se van a llamar protractores del prepucio protractores pero a su vez poscoito además de que los protractores ponen el prepucio en posición ¿se entiende dentro de lo que ven? justo en la curvatura ventral de la S peñana hay un músculo que se llama ¿cuánto? retractores del pene que van hasta las primeras coxigias estos músculos después del coito tiran el pene hacia atrás y vuelven a restituir ¿qué cosa? la S peñana ¿qué hagan? esa es la dinámica de estos animalitos ¿quedó clarito? así funciona y esto es súper importante tú comprenderás entonces que la fractura de alta fractura los toros no hacen mucha gracia ¿no? especialmente cuando son reproductores un toro es reproductor porque aquí en la ciudad gastan poco reproductor más o menos cinco millones cuatro millones y medio etcétera ¿no? y en todos lados cuatro millones y medio cinco millones plata supongo ¿no? para que se te pierda y ojo porque si tenía una fractura ahí lo perdí y lo vendí como carne y no está en luz lo cual es muy poco entonces tienen que entender esa dinámica ahora sigo ahora empiezo a hablar del otro ¿qué pasa? ¿qué veo aquí? vean acá por favor yo veo un conducto diferente que tiene una ampolla diferencial ¿la ven o no? ¿se entiende el esquema? miren para acá cabros yo sé que por fuera de la ampolla diferencial por fuera por fuera miren sé que por fuera de las ampollas diferenciales aquí hay unas vesículas seminales ¿se ven o no? y que si la mirara están amarillos y si la mirara son esas ¿la ven o no? o sea son lobo miren ese es el referente ese es la ampolla ¿se entiende lo que es una ampolla entonces? y el cruzamiento de la pared y se entiende que las vesículas seminales van por fuera de la ampolla ¿sí o no? ¿estamos? eso es súper importante y de hecho las ampollas diferenciales las vesículas ¿cuántos? seminales porque esos son los uletres ¿sí o no? ¿estamos? esas son las primeras glandulitas pero también veo que aquí hay un cototoro bueno ¿no? ¿ven ese cototito? ¿ven ese? o ese cototito eso es la próstata pero quiero que vean esta imagen para que me entiendan todos mírenme acá este es el esquema el siguiente es el conducto diferente que ahí aparece la ampolla es un esquema por si acaso pero el cruzamiento es por la pared que por fuera tiene las vesículas ¿cuántos? seminales y aquí está atrás está la próstata ¿se acuerdan que mostramos? pero la próstata tiene un cuerpo y una porción diseminada que va a lo largo de la urgencia intermelviana pero ¿por qué no veo la porción diseminada? porque lo rodea a este músculo que son el músculo uretral ¿se entiende lo que es? es decir que los bovinos si te dijeran ¿qué parte está viviendo ahí? el cuerpo de la próstata ¿qué es acá? no se puede ver la porción diseminada que va a lo largo de la urgencia intermelviana pero que está cubierta con músculo ¿cuánto? uretral ¿quiere aclaro sí o no? ¿sí o no? por favor que después lo quiero alegrado ahí está la próstata el cuerpo y se supone que disabrió es el músculo y ahí estaría la porción diseminada y ese es el lumen de la uretra interpelviana ¿están? ¿sí o no? aquí exactamente lo mismo pero pasa lo siguiente que lo vi en la caja cuando uno mira se dan cuenta que las músculas seminales y las pollas tienen dos conductos que se juntan en uno ¿no? sí y ese conducto se llama eyaculador el conducto eyaculador y si no me creí podéis verlo acá esto está hecho para que usted lo aprenda ahí está el conducto eyaculador el c ¿queda claro? está el esquema está todo el control anaís no se cae para allá si no usted lo voy a romper ¿está muy claro? ok y eso es lo que tenéis que saber de nuestro amigo levobinal pero pero nos falta una glándulita justo a nivel de la caja izquierda y antes de que se hagan el pene aparece esto el número 2 ¿va a ver o no? que son las glándulas búlbo-letrales oledes cúper las guándulas las glándulas de cúper ¿estamos? que son para que no entendés tú las que y estamos hablando de nuestro doctor las que te lubrican el pene previo al cohen ¿estamos claros? te lo lubrican así como las vestibulares lubrican el vestibulo en las mujeres para que el cohen para que el cohen no sea seco o sea sea funcional ¿estamos? ahí lo mismo ahí tenéis moho no tenéis para avanzar los retractores ahí están los pene ahí está el pene en el vacuno no hay gran cosa ¿cachai no? túnica albujimia el cuerpo caernoso el esponjoso y la urecha al medio chiquirito ¿estamos? aquí más claro echarle agua esta fue una víctima que cayó aquí ahí está la urecha el cuerpo con su urecha el glandioso ¿estamos de acuerdo? aquí está el mismo glandioso pero ya descrito con las partes y ahí está una foto más claro echarle agua estos son músculos naturalizados estos son dos músculos la tensura ahí está el glante y ahí está el precocio ¿estamos de acuerdo? ¿sí o no? sí ya tiene que ser macho pero ahora tenemos el chanchito y en el chanchito que también tiene ese peñal nos pasa lo siguiente pongo esta foto como media porno y la pongo con una razón simple porque hay gente que nunca ha cachado un chancho que los cocos los tiene atrás y que si tiene ese peñal no puede tener los cocos más atras o sea no puede tener la ese peñal más atras que los cocos obviamente la ese peñal de los chanchos ¿cómo es? ¿es posa escrotal? pre-escrotal pues no hay nada más traer los cocos al chancho ¿sí o no? ¿dónde es posa? los boinos ¿craten de este? esto aquí mire como cochino está haciendo cálculo ¿está bien lo que es? esto se cacha también los barragos también se cacha pero están atrás la posición ya la viste las cubiertas la viste todo eso lo viste por eso la primera parte como que me para que no preguntarme más ahí están las posiciones la posición ya la vi pero aquí viene algo diferente ¿qué me llama la atención de los chanchos? voy a mostrarlo aquí los chanchos yaculan medio litro medio litro pero no medio litro de espermio por eso no serían los campeones de espermatogénesis no lo que eyaculan es medio litro de eyaculado que es principalmente semen a lo mejor los bichos tienen la misma cantidad de espermio que los humanos que es lo más seguro pero la diferencia es que la cantidad de semen que producen es tan grande que lo diluyen más y la razón es muy obvia porque imagínate que los chanchos eyacularan como los humanos dentro de la chancha ¿cuántos chanchos pares? uno ¿cómo? ¿qué dijo uno dos? chachazo va ¿cuántos chanchos? te concentraran ahí para acá míreme para acá ¿cuántos? ¿cuántos pares los chanchos? no, pero dos que doce quince dieciséis veinte para en la cacha ¿cómo es dos? no, pero eso también depende del semen no, no, no paren la cacha paren la cacha paren la cacha paren quince dieciséis veinte el número ideal doce trece pero cara el dieciséis te puede animar también me entendís que si tú concentráis los espérenos me gustó la probabilidad de que eventualmente ese gente en los dieciséis fue el bobosito es muy baja si estuvieran todos ahí concentrados pero el diluir el eyaculado y ser intrauterino viejo ¿se acuerdan que les dije la probabilidad de gestar todo es grande esa es la lógica de eyacular tanto volumen queda claro si tiene un sentido y para eyacular tanto volumen tiene una cantidad de glándulas por ejemplo tiene músculos seminales sí, pero son tremendas de grande climática cuando te digo grande grande en un berraco berraco se entiende que es un reproductor ¿no? son así de grandes ojo una cosa importante cuando castrae un animal las glándulas se hacen chicas ¿se entiende? las hormonas mantienen también las glándulas pero son grandes las vesículas seminales son así son prismáticas ¿las ven o no? las de Cooper y después las vamos a ver en una foto son estas ¿se acuerdan que la otra es una pelotita ordinaria charra? no, estas son inmensas son inmensas las de Cooper son tan grandes las de Cooper que incluso tienen un músculo encima que se llama pulvo glandular que cuando eyaculan pasa el músculo literalmente la centrifuga para sacar todo el semen posible ¿cachai? y además tiene una próstata que tiene un cuerpo y una porción diseminada también ¿estamos? o sea tiene exactamente el mismo cuento ahí tenemos la foto y ahí ya echarle agua no tenéis que hay mucho que cachar ahí está el cuerpo y porción diseminada el músculo o sea todo lo que hemos visto ¿estamos? ¿dónde viene la desgracia? va el chancho el chancho tiene un pirolón largo pero es como un lápiz vig yo creo que esto es mucho en realidad o sea no es no es negro pasado para nada y además no tiene glande ¿estamos de acuerdo? no tiene glande fíjense de hecho termina en una punta porque el glande que dije que era un aguantamiento como una cabeza no tiene glande y además la punta del chancho es como doblada un cachavo como sacacorcha y además los chanchos miren para acá para que entiendan tienen un prepucio y arriba un divertículo prepucial y el divertículo prepucial es orina aposada como les decía a los cabros es di onda pero es di onda pero la chancha la entusiana sí aunque ahora es cargar los olores asquerosos para nosotros es la chancha de erógeno la excita el efecto macho exactamente la jotea las chanchas felices y entran ante el celo ojo que no es tema menor ojo en producción chiquillos miren bien lo que estoy diciendo miren para acá en producción en hacer entrar en celo lo antes posible a la hembra es lo que te define el negocio por eso la producción es tan importante la parte reproductiva si no tenia una taza si no tenia una taza de reproducción el negocio se diga yo no te imagino vendiendo carne chancho si no podes producir chancho se entiende lo que no es todo un tema que no lo ven ahora claro chancho lo conoce en el frito es un tema ahora ¿tiene semeniana? efectivamente ya dijimos que tiene semeniana ¿tendrá músculos refractores del pene? si y ahí está ahora miren quien viene nuestro amigo ahí romántico entre el nido con su yegua ¿cuál es la yegua? ¿creen ustedes? la que tiene blanquito esa era la yegua si si está como mirando a más lado y aquí anda este compadre esto ya lo vimos ¿sí o no? las yeguitas ahí ahí de nuevo ahí está grabando el coquito ya sabemos cuál es el eje ¿no? hoy son tal todo el cuento sabemos la bajada de esto fíjense el testículo esto a las claras es de un ejido ¿sí o no? ¿para dónde está la cabeza? ¿para allá o para acá? para allá ¿sí o no? porque la cola es gorda y ahí sale el conducto de fe realmente es lo que hemos visto esto es de humanos pero de nuevo a mostrar qué cosa el plexo vampiriforme ¿cachai? eso es un plexo vampiriforme humano a veces tomo fotos de humanos por una razón simple si han tenido la oportunidad de leer libros de anatomía humana están mucho más detallados son mucho mejores y por eso tomo porque el esquema es el mismo el plexo vampiriforme es todo las cubiertas son las mismas todas iguales pero cuando un testículo se llena de líquido vaginal ¿qué hay que hacer? ¿cuándo le llega a qué? cuando se llena de líquido vaginal por traumatismo primeramente hay que hablar de dónde se salió esa cuestión y ver qué tan grave es el cuento y hay que hablarlo muy bien porque que se haya llegado de líquido por un fuerte porque seguramente hay que poner el cuchillo hidrocele hidrocele ¿se acuerdan? varicocele lo que era era una varicele pero hidrocele es líquido en los testículos hay que ver la causa generalmente son de cirugía ¿por qué? conocí un caso así porque una chuleta en los testículos no se pega no, ahí tiene que ir un médico rápido y seguramente ahí hay cirugía muchas veces hacen cirugía ¿qué se foran? si no lo tratan si no lo tratan si no se tratara puede ir a la esterilidad pero lo más grave es que puede tener un cáncer sin tratamiento y los cánceres testiculares son graves porque además miren lo que les puedo decir se dieron cuenta para que ustedes que eso era se llamaba vaginal abajo y todo eso quiere decir que unas células cancerosas pueden migrar hacia abdomen y te clara ¿qué hablar? ¿por dónde? con un conducto bien alto de hecho miren ahí está el conducto miren lo bueno de esta imagen ahí está el conducto y ahí entraste el abdomen ya entraste toda la cabeza abdominal y ahí tenéis los intestinos si o no tenéis la ejiga y así unas metastasis pero la llevo a del grave y muy grave así que quien sea ya sabe esto lo vi con la cubierta vamos al pirulón miren esta imagen que parece una cosa media extraña pero si uno mira acá voy a arreglar la luz para que vean bien si uno mira esta imagen extraña esto es de macho fíjense que ahí está la vejiga ¿la ven o no? la vejiga los ligamentos laterales el medio el colon terminal y arrecto porque está en cholapeña la arteria aorta la vena cavacaudal ven ese óleo más abajo ¿no? es el conducto inguinal ahí está la arteria la vena vesticular y eso viene aquí el conducto diferente que se va dirigiendo la uretra ¿se acuerdan? eso es lo que te muestro y eso se ve exactamente igual cuando tú abres un potro anatómicamente se ve pero igual por eso es la mongosa ok ¿qué pasa aquí? eso sí con el pirulón de estos bichos vamos a hablar de la clandula ¿tienen pollas ferenciales? sí ¿sí que no tienen pollas ferenciales? el gato y el chanchito ¿y tiene conducto eyaculador? sí porque por fuera están las vesículas ¿cuánto? seminales y las vesículas seminales quiero que las vean son como un chupete son lisas ¿se acuerdan que la del vacuno eran loculadas? ¿sí o no? las del chancho eran prismáticas gigantes aquí no son como un chupete ¿qué pasa con la próstata? miren voy a bochar acá la próstata nada de porción diseminada ni cuerpo no la próstata tiene dos lóbulos los menos no unidos por un ismo que si la miráramos acá ¿ven? ¿la ven o no? los lóbulos que se unen por un ismo nada de diseminada nada de eso ¿ok? y finalmente que tenemos las clásicas glándulas de Cooper que si más que donde estarían ahí las menos no esas son las glándulas se acabó tenís claro que te voy a preguntar de las glándulas ¿cierto? ¿cuál tiene este? ¿cuál tiene este? ¿por qué son obvias? no te estoy soplando nada ¿quién tiene ampolla? ¿quién no tiene ampolla? ¿quién tiene hueso minero? ¿quién no tiene hueso minero? son cosas muy obvias aquí tenemos el pirulón del potro ya significativo el guacho peligroso ¿cachai? y este ya tiene cuerpos caernosos ponfosos aunque parezca raro también tiene músculos retractores del pene y también los perros todos tienen pero donde son power, power ¿dónde? dos peces punto sancho ¿sí o no? ahí está el pene en un corte real cuerpo caernoso cuerpo ponfoso ¿se entiende? y aquí está lo que te quería mostrar pero si acá esta imagen está y aquí está el glande el glande es de los vacunos de los vacunos cachas de los caballos tiene eso eso lo voy a dejar para después una corona y un cuello ¿lo ver o no? pero quiero restarme a esto quiero que me miren primero voy a irme aquí a esta imagen para que entiendan algo cuando yo miro esto esa es la corona ¿se entiende? ese es el cuello pero voy a mirar de acá ¿se dan cuenta en detalle? esa es la uretra ¿no? sobresale la uretra por eso se llama prolongamiento uretral hay otra especie con la oveja que es un gusano para adelante sobresale pero sobresale por eso se llama prolongamiento y por eso que a esto le dijeron el prolongamiento uretral está en un surco o en una fosa y un seno uretral ¿se entiende usted o no? claro una cabellada pero sobresale ese es el prolongamiento uretral ¿está bien? ¿ok? ¿qué más tenéis que saber de esto? esto miren bien por definición escuchen bien lo que voy a decir el prepucio esta es la diferencia el prepucio es lo que rodean la cabeza o sea lo que rodean claro de hecho miren para acá ahí está cuerpo caernoso cuerpo esponjoso esponjoso por lo que rodea la uretra y esa sería la uretra ¿cachai? aquí estaría ¿se acuerdan las fosas y el seno que acabamos de ver? sí y esto el puerito que lo rodea sería el prepucio pero esto es como un catalejo porque miren ya me va a quedar claro porque rodeando el prepucio verdadero hay otro puero por fuera que se llama el prepucio falso me explico con la imagen que viene me voy a explicar ¿no? quiero que vean para que me entiendan a este bicho se le agarró el glande y se le tiró para afuera no sé si me entienden de forma tal de que se le sacó esto este es el prepucio verdadero ¿se entiende? porque rodea al glande si yo metiera esto el prepucio verdadero lo rodearía y si lo siguiera metiendo lo rodeara esto ¿se entiende? o sea el prepucio falso ¿se entiende por qué? ¿no? el fondo viene lo hacía así lo chupa seguí y viene el otro por fuera ¿se entiende? lo que pasa es que aquí lo estáis viendo más redondo ya tiene un esquema un corto venía la posición de los testículos ¿se dan cuenta de lo que es? ¿estamos? ahí dentro confianza como decía y ahí está romántico en fe del niño ¿verdad?